Hay una presencia que viene de otro lado, no sé quién es, no veo. Solo hay dos manos abiertas con luz adentro, me arrodillo y beso estas manos, manos finas, femeninas, lloro, es alguien que viene de tan lejos. Me acaricia la cara, los cabellos, me da el símbolo del yoni lingam. Más tarde le pregunto lo que pasó, el día del sueño. Me dice, este día fuiste bueno con tu corazón. Cuando uno es bueno con su corazón, el universo se abre, los universos. En lo profundo hay una bondad infinita. Me siento tan conmovido que me siento llamado por la sala para hacer mi ascesis. Primero, voy hacia el centro de la sala y pido a mi guía interno entrar en los espacios sagrados. Digo que quiero fundirme en la luz, desaparecer en esta bondad infinita. Estoy todavía en el centro de la sala. Ya no sé bien dónde está mi propio cuerpo, con el sonido que resuena en todos los lados. Me siento y me hablo internamente, diciendo que quiero ir al lugar de donde vengo. De donde todo viene y donde todo va. Después, hago profundos pedidos repetidos, como una oración del corazón. Inspiro una bocadada de aire. Llevo este aire a mi corazón. Presiono la mano sobre mi corazón y pido a mi Dios interno. Repito esos pedidos, tratando de quedarme en mi corazón, con las palabras que resuenan en el fondo de mi corazón. Los llevo más y más profundos y digo, Mi Dios, mi Dios, mi Dios, desde el interior de mi corazón. Como si cada latido de mi corazón lanzaba esta llamada a lo más profundo. Hay una energía que comienza a circular por todo mi cuerpo. Luego, en un momento, toda esta energía se concentra en el interior de mi cabeza. Detrás de los ojos. Me quedo acá, inmóvil, En un espacio interior vacío y luminoso. Siento una presencia pasando detrás de mí. Lloro de emoción. Hay una suerte de interrupción. Yo no sé dónde estuve, pero fue como si Ciro estuviese detrás de mí. Y puso su mano en mi hombro. Lloro por su presencia. Luego, me llega la imagen de un águila que despega muy alto con una corona de oro que tiene un diamante enorme y brillante en la frente. Lloro. Siento como si yo hubiese desaparecido un momento. No estuve acá. Nunca sentí un rapto tan fuerte. No paro de llorar. Voy hacia el centro de la sala y le agradezco a Ciro, a todos los amigos, a las plantas, a los animales y a la montaña. Después de esta experiencia, me doy cuenta que no tengo más miedo al vacío porque ya sé que voy a llegar a esta bondad infinita que siempre busque y que está acá atrás de todo. Esta bondad infinita que ahora está presente me extrae de este mundo, rompe mis miedos, me da una enorme confianza porque yo sé que es ella la que opera a través de mí. es una presencia protectora y reconfortante. Tal vez sea por eso que se produce en mí una enorme relajación, como si el cuerpo estuviese más liviano. y reconfortante. Gracias. 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 Gracias.